San Magi Acabamos de bajar del barco, mirad la bestia parda Y por aquí mucha música para recibirnos Hoy he estado buscando información y os voy a decir que el MSC Seaside Es el barco, el buque más grande construido en Italia Es que es brutal porque cuando atracas en el puerto nos pasó Allí en San Tomás, hoy en San Martín Me parece como si estuviésemos, lo estaba diciendo el otro día Creo que Biting, en un parque de atracciones Parece que somos un portaventura Es brutal Bueno ya hemos llegado después del taxi aquí a Mau Beach Que es donde aterrizan los aviones y donde esperan Y brutal, cuando hemos llegado estaba lleno de gente ya Creo que es la atracción turística más concurrida aquí en esta isla Corre que viene uno por aquí, a ver si lo pillo Bueno ha sido muy pequeñito Este era una avionetilla Pero por lo menos ya sabemos por donde pasa, cual es el pleno que podemos coger Desde aquí, no Nos hemos venido aquí para ponernos un poco Que asco de pelo Es horrorosa la oportunidad que hace por aquí Nos hemos venido aquí para ponernos un poquito de cremitas o la Porque estamos todos previniendo esas quemazones Que el señor Nacho es experto en atraer a su vida No paran de entrar avionetas Lo malo es que las avionetas como no necesitan tanta pista de aterrizaje Pues suelen aterrizar un poquito más lejos Y no se arriesgan tanto aquí Aquí tenemos un avión que va a despegar ahora mismo Lo tenemos ahí posicionándose pero no me la juego ya No quiero quedarme aquí, no quiero que me arrastre Uhhh, Dios, 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 cuidado, eh, cuidado Bueno ahora sé que solamente en esa zona se nota realmente el impacto de la fuerza Pero yo me tenía que curar el saludo O sea, es que murió una persona aquí hace nada Por algo así, no quería arriesgarme Quiero llegar a Bahamas Mira toda esta gente que está ya preparada No hay nadie en esta playa, eh Todas las fotos que veis en los Instagrams que no hay nadie Es mentira todo, está petao Está viniendo, está viniendo, señores Ahora mismo estamos aquí que va a despegar uno Y en verdad soy cagada No me jodas, eh No tengo gafas, tío No tengo gafas Que va, que va, que va Hay calor ¿Cómo se nota, tío? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Somos muy peritas Porque el día de la noche de gala No nos vestimos de gala Porque no nos dimos cuenta de que la noche de gala no lo miramos bien Y nadie iba de gala Así que hoy, que ponía que para la cena Había que vestir elegante, pues hemos dicho Pues nos ponemos de gala Aquí estoy, de gala Nos vamos al teatro que todavía No hemos visto ninguna función Y después nos vamos a cenar Y después no sé qué habrá, si fiesta o qué Pero yo hoy He ido a por Un anillo, porque en el daily planner Ponía que daban anillos gratis Cambiantes de color Así que he agarrado a Adria Mercade y me lo he llevado Y hemos encontrado al final El anillo que cambia de color Que cambia de color con el sol Así que mañana en VAMAS Esperemos si cambia de verdad ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina